¿Pues qué? De una buena manera, después de que el continuo estamos aquí, ¿oí tú? ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy te hablaré de las serenatas de Pedro Infante que no te recomendamos recrear. Cantarle a tu crush en frente de su media naranja es algo que solo el cantante se podía permitir. No importa la generación a la que pertenezcas, pero sí estamos seguros de más de una vez en tu vida has escuchado serenatas y sabemos que tienes en claro que el mayor exponente es Pedro Infante. Borracho, contento, enojado o como fuera, el actor y cantante mexicano hizo galada de sus habilidades en más de 60 películas de la época de oro del cine mexicano. Bueno, la casa de... ¡Ay, habla la cocinera! Es por ello amigos, que hoy recordaremos las mejores serenatas de esta leyenda. Y es que Pedrito era un genio, lograba cantarle a sus crush canciones súper románticas en situaciones totalmente extremas. Pero siempre el cantante se salía avante. Hasta la fecha, no hay cantante, actor o alguien más que se le parezca, o que haya podido recrear sus canciones e interpretarlas de la misma manera que el ídolo de México. Pero lamentamos decírtelo. Es altamente recomendable que tú tampoco lo intentes. Es en serio. Como punto número uno, tenemos la serenata que Pedro Infante le llevó a una mujer que no fue su esposa. Estamos hablando de la cinta Dos Tipos de Cuidado del año de 1953, donde Pedrito le lleva a serenata a una mujer, claro que no es su cónyuge. Se trata de Yolanda Varela, y que encima es hermana de su mejor amigo, Jorge Negrete. Evidentemente, todo mundo se entera. Se corre la voz en el pueblo, y hasta lo corren a él y amenazan con matarlo. Pero al final, Pedrito logra su cometido. Se divorció, casó a su ex con su compadre Jorge y amigo, y se casa con el amor de su vida. Así, facilito. Pero por favor, no intentes hacer lo mismo. Tal vez no te corran del pueblo. Pero de una buena golpiza, no te salvas. Serenata número dos. La serenata en la que le dice burrita a su crush. No hay forma alguna en la que comparar a tu crush con un animal, vaya a resultar positivo para ti. Solo Pedro Infante logró que Blanquestela Pavón soltara una pequeña risita nerviosa en la cinta Los Tres Guastecos, del año de 1948. Luego de llamar la burrita, claro. Tú, mejor ni lo intentes. Ahora, recordemos las serenatas que le cantó Pedro Infante a su amigo Jorge Negrete en aquella cinta de Dos Tipos de Cuidado. Era un enfrentamiento disfrazado entre amistad que casi resulta a golpes. Te recomendamos que tu mejor amigo y tú no se canten ninguna canción, porque hoy en día existen unas muy pesadas. Y puede que terminen a golpes. Puesto número cuatro. La serenata que cantó borracho y que aún así se escuchó increíble. No te fijes cómo vengo. Lo bueno es que ya llegué. Dice la canción, siempre que ando borracho, que el cantante interpretó en la película El Enamorado, del año de 1952. El objetivo de Infante era contentar a su esposa Rosario, quien era interpretado por Sara Montiel. Y aunque la respuesta es de un zapatazo, no podemos negar que se escuchó de diez, afinado y entonadito como siempre. Y también lo bueno es que esto no pasó a mayores. No te fijes cómo vengo, aunque venga malherido por los tragos. La serenata que cantó montado en un caballo y tocando la guitarra. Si a duras penas, tú puedes seguirle el ritmo al karaoke, esto te resultará imposible. Infante cantaba, montaba a caballo y tocaba la guitarra a la perfección. Esto en la cinta La Oveja Negra del año de 1949. No sabemos si logró llegar al balcón de su enamorada. Pero lo que es un hecho, es que Pedrito era todo un genio. Y ya por último amigos, tenemos la serenata número 6. La serenata que le cantó a una chica, sin importarle que el novio estuviera a su lado. Esta osada interpretación se hace en la cinta Escuela de Vagabundos, del año de 1955. Infante le canta a Susana, quien es Miroslava Ester, la canción ¿Quién será?, mientras ella está acompañada de su novio. Después intenta disimular cantándole a otras chicas que se encuentran presentes. Y no sucede nada grave. Pero eso solo se logra si tienes buena voz, encanto y, en definitiva, la suerte de Pedrito. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias de nuestro ídolo de México, Pedro Infante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.